La Justicia de la Justicia Nos sacó el corazón del pecho y lo cortó en pedazos ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, sucedió un desalojo de una parte del predio De la parte que se llama la Conteinera Allí había instaladas una cantidad de familias Y bueno, se procedió a un desalojo que se viene viendo esto desde junio Que está este tema Pero la verdad que lo que a mí más me sorprendió Es que la propia policía allí me dijo Que se habían enterado la noche anterior Es raro, ¿no? Porque en general uno trata de que haya una mesa de diálogo Poder ver las soluciones habitacionales para esas familias Antes del desalojo Siempre hay una parte de las familias que va a resistir Bueno, ver cómo se podía resolver de otra manera Lamentablemente eso no fue así Pero lo que más nos preocupa Además de las pertenencias que han perdido las familias Con lo que les cuesta comprar cada cosa Quiero resaltar también la solidaridad de las familias de la 31 Que albergaron a muchas familias Y además pusieron a resguardo muchos de los bienes De las pocas pertenencias que tenían Y cinco familias fueron ahí al Parque Roca, al Parador Y nos preocupa fundamentalmente Sobre todo en relación a lo que a nosotros nos compete Que son los niños, niñas y adolescentes ¿Cómo van a continuar sus vidas? Más allá de cómo superar un hecho tan traumático Como un desalojo Que por más que no hubiese habido exceso en la fuerza Es violento per se, ¿no? Cualquier desalojo es violento Y los niños y las niñas que estaban allí Que lo presenciaron Bueno, tuvieron un impacto muy fuerte Es una situación muy, muy traumática Nos preocupa cómo continúa esto Cuáles van a ser las soluciones habitacionales Y sobre todo, cómo van a ser los chicos Que por ejemplo ahora están ahí en el Parque Roca Para no interrumpir sus trayectorias educativas Porque van a la escuela cerca de Cerca de donde vivían hasta hace antes de ayer Digamos, ¿no? Hasta hace unos pocos días Doctora, usted mencionaba recién Lo poco usual de Esto de enterarse El mismo día o el día anterior Que se iba a producir el desalojo Claramente lo que se buscó es evitar la protesta social Se buscó evitar que hubiera expresiones de solidaridad Con la gente que satisface como puede su necesidad habitacional Y un poquito esto también demuestra los motivos Por los cuales tanta insistencia en su momento Tuvo En su momento El jefe de gobierno de la ciudad Mauricio Macri De tener su propia policía, ¿no? Y esto lo que yo le quería preguntar Es si esto está tramitando En el fuero penal contra nacional y de faltas O si esta es una decisión del fuero contencioso administrativo y tributario No, está en el juzgado Este, te digo Está en el juzgado penal contravencional y de faltas El número 12 Doctora Patricia Ana Larroca Bueno, la justicia de la ciudad también, ¿no? Para variar Siempre tan con compromiso social Como lo demuestra tan a menudo No, porque lo tenía en el juzgado 15 No sé por qué se declaró incompetente No sé bien qué pasó ahí y pasó al 12, ¿no? Nosotros le estamos pidiendo un pedido de informes a la jueza Se salió ayer ya el pedido de informes Donde le estamos pidiendo todos los datos de la causa Los motivos del desalojo La instancia, si se abrieron instancias de mediación Si se pensó en las alternativas que iban a tener esas personas Además, ¿cómo se interviene cuando hay niños, niñas y adolescentes en un desalojo? Si se previo esto también Bueno, para ver cómo podemos restituir algunos de los derechos que fueron vulnerados en este desalojo Y otra cosa que me llama la atención Ustedes que son colegas Es por qué no se interrumpió el desalojo Frente a la lluvia torrencial que hubo durante el desalojo, ¿no? Porque al final los desalojos no se hacen de noche Y sí hay probabilidades de lluvias y chaparrones Como efectivamente hubo Había en el momento del desalojo Encima que la gente está al descubierto Porque les tiraron sus casillas Estaban viendo cómo no se les mojaban sus pertenencias Podría haberse suspendido para otro día, ¿no? La verdad que eso suele suceder Suele ordenarse, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal, doctora? Le habla María Cecilia Fernández Yo creo que Porque no había ninguna intención de preservar nada Era simplemente ir y destruir Entonces no importaba si caía granizo O que fuese lo que pasara Es por lo menos mi visión Y le pregunto ¿Esas tierras son públicas, son privadas? ¿Ese dato está disponible? No, yo, a ver Yo les digo lo que yo creo Porque todavía no estoy No lo sé, lo estoy preguntando Pero yo creo que Son parte del predio De la 31, de la Mujica Está enfrente de donde están las viviendas Que efectivamente se han realizado Y hay habitantes en esas viviendas Hay familias viviendo allí Y al principio también me habían dicho Cuando llegué al lugar Que era un lugar Funcionarios de la ciudad Me dijeron Que era un predio destinado a una escuela A la construcción de una escuela Y que había sido usurpado Pero después Gente del barrio Que pertenece a la Comisión de Urbanización Me mostraba el plano Me mostraba en el plano Y me decían A ver Los lugares Que están reservados Para construcciones De habitabilidad ¿No? ¿Qué sé yo? Espacios públicos CART Centros de atención De atención a la justicia Centros de adicciones Etcétera Incluida la escuela Escuelas Están marcados en azul Y ese predio en particular Yo en ese plano Que por lo menos Me exhibieron Vecinas del lugar Que forman parte de la Comisión No estaba marcado en azul Y lo que me llama la atención Es que Cerca O enfrente Está Algo Una sede Del Comité Olímpico Así que No sé Por eso estamos Pidiéndole Informes al juez Y al fiscal Que actuó en la causa Si Esas Las tierras Van a ser utilizadas Para Justamente Para el Comité Olímpico Para la sede Del Comité Olímpico Y no para la escuela O el jardín Como me dijeron a mí Cuando yo llegué Allí al lugar Igualmente Es llamativo Que el gobierno De la ciudad Que Se la pasa Cerrando escuelas O no arreglándolas O que redujo El presupuesto De infraestructura escolar A un tercio De pronto Tenga tanto interés En construir una escuela ¿No? Bueno Yo no puedo presumir Lo que les puedo contar Es lo que yo vi allí Y lo que me contaron ¿No? Me dijeron eso Por un lado Y por el otro lado Me exhibieron un plano Donde Esa zona No estaba marcada En azul Como otra zona Que están marcadas En azul Que tiene que ver Con construcción De distintas cuestiones Que el barrio Necesita ¿No? Eso no estaba Y entonces Eso es lo que yo Estoy pretendiendo Averiguar Porque Pensando también Fíjense ¿No? Hay un detalle Tuvimos un Un desalojo Muy grande También en la provincia De Buenos Aires En Guernica ¿No? Ahora En el caso de Guernica Las tierras Eran de un propietario De un particular Que venía Pidiendo el desalojo Hace años Que nosotros Junto con la Desensualidad del Pueblo También de la provincia Con los latinos Tuvimos audiencias Nos dejaron Constituirnos Como parte En el expediente Pedimos audiencia Pedimos prórrogas Para ver Si llegábamos A una solución amistosa Si la provincia Llegaba A ubicar a todas Esas familias Hasta que finalmente Con los que quedaron Pocas familias Que quedaron Este Se hizo el desalojo Este Que siempre Que siempre es violento Porque yo insisto No hay desalojo Que pueda no ser violento No hay manera Este Entonces bueno Pero por lo menos Allí se trataba De una tierra De un particular Que es Vimía su derecho A la propiedad Como ustedes imaginarán Entonces Pero Pero Ahí tuvimos Oportunidad De tener Dos o tres audiencias Con el juez Interviniente Con los abogados Defensores Del dueño Del predio Y con distintas Organizaciones El CELS El CERPAS Bueno Intervinimos todos Tratando de Darle tiempo A las familias Para que se reubicaran Etcétera Ahora acá no Acá Este Yo creo Que estoy casi segura No podría darles El 100% De certeza Pero yo estoy casi segura De que De que es parte Del barrio Mujica ¿No? Que no es un particular Que está solicitando El desalojo Esto quiero decir Sí, sí, sí Sí, es importante Ese dato Porque Es justamente Una obligación De los estados De garantizar El derecho A la vivienda Y los derechos De las niñas Niños y adolescentes Y que sea ese propio estado Y que luego A partir de un desalojo Violento O gulera Todos esos derechos Hace un poco de ruido ¿No? Así que Bueno La verdad es que Nos gustaría Por ahí quizás Volver a llamarla Para acceder A esa información A la que usted Pueda O pueda obtener Luego de que le contesten Esos pedidos de informes Porque Sí, sí Las imágenes Sí, sí Y además vamos a ver Cuál es el destino Insisto Y cómo se le va a dar Continuidad A la vida cotidiana De los chicos y chicas Que Y las nenas y los nenes Que fueron Arrancados De su centro de vida ¿No? Y además ¿Por qué Insisto con esto? ¿Por qué no se cumplieron Con los estándares mínimos De los desalojos Los principios básicos Del relatón especial De Naciones Unidas Sobre vivienda adecuada ¿No? Cuando habla de Que no puede Que no hay que hacerlos de noche Que los desalojos No deben realizarse Con tiempo inclemente Acá había una lluvia Estocorrencial Digo Hay un montón de cosas Incluidos Si me permiten Y con esto los dejo No quiero Que esté abusando De su tiempo Pero digo Hay un protocolo Que nosotros Redactamos Junto con La anterior Ministra De Seguridad Salina Frederick Donde Planteamos Cómo deben Actuar Las policías En desalojos O en cualquier Tipo En allanamientos O en detenciones De adultos En cuando sabemos Que vamos a ingresar A un hogar Donde hay niños Cómo se debe Actuar Cuando hay niños ¿No? Y cómo Porque hay un No se puede actuar De la misma manera Que cuando no hay niños Cuando hay niños Niños adolescentes Este tipo de operativos Que están planificados Y ordenados Por la justicia Y supongamos Que fueran legales Y legítimos Supongamos Este Aún así Tiene que cumplirse Con un protocolo Para que no sea Tan traumatizante Para los niños Y que además No interrumpa Su vida cotidiana Y que No vulnere Sus derechos A la educación A la salud A la convivencia Familiar Etcétera Susana Suti Doctora Graham Yo le quería Primero felicitarla ¿No? Porque ayer Para mí Era para todos No solamente Para mí Las imágenes Eran espeluznantes Sobre todo La de niños Diciendo Se llevaron el inodoro Y a mi mamá Le costó un peso Más de un peso Sí Pobre Realmente Realmente Uno lloraba ¿No? Y se le caían Las lágrimas De solo verlo Así que quiero felicitarla Porque se podría decir Y esto es absolutamente Una opinión personal Que usted está dentro De los funcionarios Que funcionan Y ha puesto los pies Donde los tenía que poner Y ha ido A donde tenía que estar Para preservar Los derechos De los niños Las niñas Y los adolescentes Estaban siendo Desalojados ¿No? Sobre todo Yo escuchaba Al arquitecto Sorín En una entrevista En una radio colega Que hablaba De la De esta ciudad Total Y absolutamente Injusta ¿No? En donde Se promueven Las grandes Edificaciones Y no tienen Soluciones Habitacionales Para Para estas Particularidades Y estas situaciones Como las que usted Le tocó Presenciar Presenciar De cuerpo Y alma Ayer Bajo la lluvia ¿No? Y señalaba Lo que pasa En otros países Como lo último Que salió En Alemania Y en Suiza Donde el 80% De las propiedades Son alquiladas Y donde Lo primero Que hay que Lograr Es el derecho A una vivienda Digna Que está consagrado Constitucionalmente Es decir Que lo mío Más que Que una Pregunta Es un agradecimiento Un agradecimiento Y una felicidad No, no Por favor Yo sé que los funcionarios No se lo felicita Porque se No, es mi tarea Es mi tarea Y es mis funciones Y es la función Yo la tengo Por ley Pero realmente Estar presente Y conocer A un funcionario Que no sea Un funcionario De escritorio Es lo que debe ser Así que la vamos A volver a llamar Para hablar Sí, estas cosas Porque la verdad Que hoy escuché A las madres Que no tenían soluciones No tenían nada Y yo creo Que el gobierno nacional Se les debe Querer participar Pero obviamente Por competencia Por jurisdicción No puede Así que Muchísimas gracias En nombre de los argentinos No, no, no Por favor Por favor No, no, no No hay nada que agradecer Ni es nuestra función Les insisto Nuestras funciones Misiones y instituciones Están en la ley En la ley De promoción Y protección De los derechos De los niños Y así como Viajamos a Salta A ver a los niños Huichis O a Formosa Cuando fue el tema El tema Del ASPO Allí Bueno, también estuvimos O en Bernica También estuvimos Ayer En la 31 Es nuestra Es nuestra obligación Es nuestro trabajo Así que Gracias a ustedes Por interesarse En este tema No, no Gracias a usted Por la entrevista Así que Buenas noches Y la vamos A volver a llamar Muy bien Muchas gracias Un abrazo No, al contrario Adiós